hoy les traigo estas hermosas flores miren qué bonitas son están creadas en la técnica de amigurumi yo las diseñé para la vuelta a clases para colgarla en la mochila de nuestras niñas para decorarlas también sirven para utilizarlas como llavero para las llaves para que no se nos extravíen o para decorar alguna bolsa son muy fáciles y rápidas de realizar miren estos colores qué preciosas son en muy poco tiempo puedes diseñar todas las que tú quieras en varios colores los invito a que me acompañen a este corto vídeo tutorial de cómo hacer estas lindas flores en crochet realizar estos lindos llaveritos vamos a utilizar como base en todos los modelos miren que les muestro todas las flores tienen como base el hilo amarillo y el hilo verde ya pueden variar es para hacer la parte de los pétalos así como se los muestro aquí una misma base entonces para esta base vamos a necesitar lana amarilla y verde ya para los pétalos podemos utilizar el color de nuestra preferencia vamos a usar una aguja de crochet de 3 milímetros una tijera ojitos de seguridad puedes utilizar estos que ya están así ya pintado o los tradicionales vamos a utilizar marcadores de vuelta una aguja lanera y un poquito de hilo rosa y de hilo negro para hacer los gestos de la cara que son estos para hacer la boquita y en la mejilla también vamos a usar relleno sintético ahora vamos a hacer nuestras lindas flores y vamos a comenzar con nuestra hebra amarilla entonces tomamos la aguja vamos a realizar un anillo mágico envolvemos de esta forma introducimos la aguja en el centro y traemos con el gancho de esta manera giramos el gancho y sacamos nuestros dedos acomodamos la hebra de esta forma y ahora lo que vamos a hacer es un punto cadena para sujetar nuestro anillo este punto no lo vamos a contar en esta primera vuelta entonces introducimos la aguja dentro del anillo mágico traemos la hebra y cuando tengamos estos dos montados en la aguja pasamos nuevamente y ya tenemos nuestro primer punto bajo volvemos a repetir la misma operación y vamos a trabajar seis puntos bajos en esta primera vuelta 6 puntos bajos vamos a contar 1 2 3 4 5 y 6 ahora la hebra más corta lo que vamos a hacer es jalar de esta forma y vamos a tener un semicírculo volvemos a introducir la aguja en el último punto vamos a apretar un poco más y ahora lo que vamos a hacer es ubicar nuestro primer punto bajo nuestro primer punto bajo de esta primera vuelta que sería este que está aquí introducimos la aguja volvemos a tomar hebra y sacamos ya hemos realizado el primer punto de la segunda vuelta ahora vamos a tomar nuestro marcador de esta forma así distinguimos nuestro primer punto y en el mismo punto vamos a trabajar otro punto bajo serían dos puntos bajos en el primer punto de la vuelta anterior en el siguiente vamos a trabajar nuevamente dos puntos bajos en el siguiente nuevamente dos puntos bajos estos dos puntos bajos equivalen a aumentos en cada punto de esta segunda vuelta vamos a realizar aumentos en cada punto para tener un total de 12 puntos bajos de esta forma ya hemos terminado esta segunda vuelta retiramos el marcador y vamos a comenzar nuestra tercera vuelta en esta tercera vuelta colocamos la hebra sobrante del anillo mágico en la parte de atrás para irla escondiendo entonces ahí tenemos ya nuestro primer punto bajo de la tercera vuelta en esta tercera vuelta vamos a trabajar un punto bajo un punto bajo un punto bajo y en el siguiente punto vamos a trabajar un aumento nuevamente un punto bajo y luego en el siguiente un aumento este es el ejercicio que vamos a trabajar en esta tercera vuelta ya finalice esta tercera vuelta ahora vamos a comenzar la cuarta y última vuelta entonces para esta vuelta vamos a comenzar con un punto bajo en el siguiente nuevamente trabajamos un punto bajo y en el siguiente en el tercer punto vamos a trabajar un aumento de esta manera nuevamente repetimos el ejercicio un punto bajo dos puntos bajos y en el tercer punto después de los dos puntos bajos vamos a realizar un aumento hasta tener un total de 24 puntos bajos yo voy a finalizar esta vuelta junto con ustedes ya hemos finalizado esta última vuelta ahora vamos a retirar nuestro marcador de esta manera y vamos a cortar ya la hebra vamos a cortar más o menos por aquí ahora les voy a mostrar cómo esconder la hebra cuando hemos finalizado un círculo sacamos la hebra de esta forma y ahora vamos a ubicar los bucles miren los bucles aquí uno dos en el segundo bucle vamos a tomar la hebra de esta manera introducimos la aguja en la parte de atrás del bucle y lo sacamos en todo el centro así miren luego pasamos la aguja en la segunda cadena y pasamos y nuevamente pasamos y ahora lo que vamos a hacer es esconder la hebra dentro del mismo tejido así ya hemos cerrado nuestro anillo y en y cuando lo cerramos hemos formado un bucle pasamos el hilo en este bucle y cuando lo pasamos de esta forma hemos creado un bucle y ahora lo que vamos a hacer es esconder la hebra dentro del mismo tejido bien ya tenemos nuestra primera pieza para formar la carita de la flor vamos a necesitar una pieza idéntica esta pero de color verde yo la tengo ya hecha aquí está la pieza y lo unimos para cerrar de esta manera pero antes de cerrar debemos de hacer lo que es el gesto de la carita entonces tomamos vamos a dejar esto aquí en pausa aquí tenemos nuestro círculo vamos a tomar los ojos de seguridad vamos a tomar este contamos desde la primera vuelta una y en el centro entre la primera y la segunda colocamos nuestro ojito y ahora tomamos el otro ojito y lo colocamos de la misma manera y ahora tomamos el otro ojito y lo colocamos de la misma manera tomamos el seguro perdón el seguro de atrás y presionamos de esta forma perfecto ahora vamos a hacer lo que es la boquita ok para hacer la boquita vamos a tomar nuestra aguja lanera el poquito de hilo negro que les mencioné un principio entonces vamos a saltar la aguja y les voy a mostrar cómo hacer la boquita de una forma muy sencilla la ventaja de estos marcadores es que pueden introducirlo de esta forma así introducen la hebra y simplemente lo que hacen es jalar ya tenemos nuestra hebra vamos a cortar un poco porque solamente necesitamos un poquitito hacemos un nudo de esta manera y ahora vamos a tomar nuestra figurita pero que pueden observar ahí le introducimos de este lado dejamos un pedacito de hebra para poder amarrar ahora la introducimos de este lado y antes de llegar al tejido la tomamos así de manera inversa y la pasamos por acá abajo entonces hablamos así y esto le va a dar la forma a la boquita a la boquita entonces volvemos a introducir por donde sacamos la aguja y ahí tenemos la boquita de nuestra florecita que fácil es entonces giramos vamos a cortar y vamos a hacer lisa ahora vamos con las mejillas aquí ya tengo la aguja ensaltada simplemente vamos a introducir la aguja de esta forma así así y vamos a pasarla unas dos veces así lo acomodamos y nuevamente pasamos así 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 y la sacamos por aquí así 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 nuevamente pasamos que se me salió el el hilo esto suele pasar vamos a ensaltar nuevamente saltar nuevamente nuestra agujita de esta manera pasamos perfecto y ahora vamos a finalizar con la mejilla así aquí están las mejillas de nuestra florecita ya tenemos el gesto de la cara la giramos y vamos a cortar para anudar aquí tenemos ya nuestras dos caras la parte de adelante y la parte de atrás la unimos de esta forma entonces ahora vamos a tomar el hilo con que vamos a hacer los pétalos yo voy a utilizar este hilo color salmón que está muy bonito entonces tomamos la hebra y vamos a traer nuestras dos piezas las unimos de esta forma así y tomamos la hebra ubicamos los puntos cadenas de cada cara y pasamos la aguja atravesamos los puntos entonces con el gancho traemos el hilo lo pasamos en las dos piezas así como les muestro y vamos a realizar un punto cadena en ese mismo punto vamos a trabajar ahora un punto bajo recuerden que ese punto cadena lo emitimos no se cuenta nuevamente en el siguiente punto vamos a tomar el punto de cada cara y vamos a hacer un punto bajo con estos puntos bajos vamos a unir las dos piezas traten de que los puntos no queden muy apretados de esta manera pasan por la otra carita pasan y trabajan su punto bajo nuevamente toman el punto de la carita de la parte de atrás de esta forma miren están los dos puntos toman hebra pasan por la verde y pasan por la amarilla ven y hacen su punto bajo antes de finalizar el cierre de la cara vamos a proceder a llenar la cara de nuestra flor entonces vamos a tomar un poco de relleno y vamos a introducirlo ahora sí vamos a terminar de cerrar nuestra flor ya hemos terminado con ya casi finalizar esta vuelta en esta vuelta tienen que haber 24 puntos bajos entonces ya para finalizar en ese primer punto como lo pueden ver ahí pasamos la aguja y hacemos un punto deslizado ya hemos cerrado aquí están las dos piezas ahora en ese mismo punto vamos a subir con tres cadenas tres cadenas tomamos hebra nuevamente tomamos hebra y le damos dos vueltas a la aguja porque vamos a comenzar a trabajar ya lo que es los pétalos entonces los pétalos se trabajan en puntos altos dobles de esta manera envolviendo la aguja dos veces vamos a hacerlo de nuevo una y dos ok tenemos aquí bajamos nuevamente al punto de donde salieron las tres cadenas introducimos la aguja y nos van a quedar una dos tres cuatro hebras montadas en la aguja vamos a ir pasando de dos en dos tomamos hilo dos dos y dos ahí tenemos nuestro primer punto alto doble nuevamente envolvemos dos veces la aguja y en el mismo punto nuevamente vamos a ir sacando de dos en dos 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 y dos cada uno de los pétalos subimos con tres cadenas y luego de las tres cadenas trabajaremos cinco puntos altos dobles cerrando con tres cadenas y un punto deslizado es muy fácil de trabajar de realizar en una tarde puedes hacer muchos llaveros miren aquí ya tenemos los cinco varetas finalizamos nuevamente con tres cadenas y un punto deslizado perfecto recuerden que el punto siguiente este queda aplastado prácticamente por este pétalo cierto entonces vamos a omitir siempre ese primer punto después del pétalo y saltamos al segundo y en ese segundo vamos a realizar el mismo trabajo que hicimos en estos dos pétalos así que vamos a hacerlo bueno aquí hemos terminado los pétalos de la flor ahora este hilo que está aquí ese punto intermedio saltamos este punto y tomamos hebra y cerramos con un punto deslizado de esta manera hacemos un punto cadena giramos de esta forma y vamos a traerlo hacia acá y pasamos nuevamente nuestra hebra para asegurar y pasamos así tomamos la tijera vamos a dejar un poco de hebra pasamos de esta forma y jalamos antes de esconder la hebra tomamos nuestro porta llavero pasamos la hebra por aquí y hacemos así con la misma aguja tomamos y volvemos a pasar ahí podemos hacer un nudo de esta forma nuevamente para asegurar miren como ha quedado y ahora esta hebra lo que vamos a hacer es esconderla dentro del mismo tejido así así estamos vamos a cortar vamos a cortar introducimos para que quede en la parte de adentro esta forma bueno los pétalos no se asusten de que esté así no es que está mal hecho el trabajo sino que ahora lo que nos corresponde es acomodarlos así de esta manera para que tomen forma y tengan movimiento de esta manera así uno como montado encima del otro son en total 12 pétalos miren que preciosa ha quedado la flor muy bonita muy fácil de trabajar de elaborar muy preciosa en las otras en un día pueden hacer varias florecitas de estas sin ningún problema ya que con muy poco material pueden realizarlas también son apropiadas para reciclar esas lanas de proyectos anteriores podemos reciclarlas con estas lindas florecitas espero que les haya gustado este video tutorial suscríbanse al canal y recuerden que en este hermoso arte el límite es su imaginación adiós